Hola a todos, soy TechHan y bienvenidos de nuevo al canal. Perdonad que hable tan bajito y tan despacio, pero esta semana he pasado unas anginas de caballo, literalmente vamos. He estado bastante, bastante cascado, me he pegado un par de días en la cama y hasta me han cambiado la medicación más de una vez. La verdad es que lo he pasado bastante mal, pero por suerte me estoy recuperando. Quiero que me disculpéis si esta semana no he estado activo en el canal, pero la situación lo requería. Por suerte, los vídeos estaban programados y se llevan subiendo diariamente. Durante la próxima semana recuperaremos el ritmo y nos iremos poniendo al día. Agradeciendo vuestra colaboración me despido, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!